¿Aprender coreano con canciones? ¿Creéis que es una buena manera para aprender el idioma? Cada uno tiene su opinión, pero mi respuesta es sí. Aprender coreano con canciones es bastante recomendable, especialmente si te gustan canciones coreanas y has decidido aprender el idioma por K-pop. Lo más importante cuando se aprende un idioma es mantener el interés para poder seguir aprendiendo, ya que es muy importante repasar y practicar cada día para no olvidar lo que aprendes. Es mucho más fácil de aprender cuando hay motivaciones. Entonces, ¿qué canciones son perfectas para aprender el coreano? Las canciones lentas que podáis cantar fácilmente, las que tienen palabras sencillas y fáciles con expresiones útiles. Hay muchas canciones en coreano para niños. Son muy buenas para aprender el idioma. No recomiendo las canciones rápidas, raps, mezcladas con inglés que no tienen sentido. No todas canciones de K-pop son adecuadas para aprender el idioma. Cuando se aprende el idioma con música, no hace falta mirar todas las letras. Es mejor elegir partes donde salen expresiones útiles y escuchar muchas veces lo mismo cada día. Es muy importante. Y cuando cantáis, no miréis la romanización de coreano porque no se pronuncia igual. Hay que practicar cómo pronunciar con las letras coreanas. Cada cantante tiene su estilo de las canciones. Hay cantantes que tienen canciones muy buenas para aprender el idioma y cantantes que tienen canciones no muy adecuadas. Me decís si os interesa saber quién, qué cantante tiene canciones buenas para aprender el idioma. Cualquier cosa sobre el idioma coreano o la cultura coreana o si tienes curiosidad, dudas, preguntas, déjame comentarios cuando quieras. A mí me encantaría ayudar con el idioma. Y sí, me encantaría hablar y cosas así. En el próximo video vamos a hablar cómo aprender el idioma con canciones. Como las maneras en detalles. Uri-nun, la próxima semana seguimos estudiando coreano. Que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Un nuevo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!